La receta más fácil para preparar Royal Icing en este 2020 Hola, bienvenidos a The Cookie Couture, yo soy Lupita y hoy te voy a compartir cómo puedes tú preparar un Royal Icing solamente utilizando 3 ingredientes Si eres nuevo en mi canal, por favor no se te olvide de suscribirte y de apachurrar la campanita de notificación Estoy súper emocionada por compartir este tutorial contigo y vamos a empezar Estos son los ingredientes y materiales que vas a utilizar para hacer Royal Icing Siempre tienes que tener por separado los materiales que vas a usar para hacer tu Royal Icing como es el batidor de globo, la espátula y tus cucharas Vas a necesitar 2 tazas de azúcar glass 2 cucharadas de polvo de merengue de la mejor calidad que puedas encontrar en tu país Si le quieres dar un poquito de sabor a tu Icing, puedes utilizar cualquier extracto pero tiene que ser claro o también puedes utilizar cualquier jugo de algún cítrico Y un cuarto de taza de agua filtrada Muy bien, ya estoy en mi área de trabajo y estoy lista para hacer este Icing Primero vamos a poner agua en una taza medidora Y luego voy a añadir el polvo de merengue Y voy a utilizar el batidorcito de globo para que todo esté bien homogéneo Ahora voy a cernir el azúcar glass Me acuerdo muchísimo que mi mamá siempre ponía mucho énfasis en que uno nunca se tiene que saltar este paso de cernir tanto el azúcar glass como la harina y me acuerdo que algunas veces no lo hacía y los resultados no eran tan bonitos Y tengo este colador que siempre lo utilizo para cernir mi azúcar glass Para hacer el Royal Icing me gusta utilizar este tipo de pala para la batidora Algunas otras personas lo hacen con la de globo pero a mí me gustan los resultados con esta Y siempre es muy importante que tengas a la mano una botellita con agua filtrada Ahora voy a añadir la mezcla del polvo de merengue con el agua a mi azúcar glass y voy a empezar a batir velocidad media por 30 segundos hasta que se empiece a ver una mezcla suave Ahora que tu mezcla se ve muy suavecita vas a incrementar la velocidad a máxima y vas a batir por 4 minutos Después de los 4 minutos checa que tu icing esté muy bien y vas a poner el extracto de tu elección y vas a batir por un minuto más Tú vas a saber que tu icing está listo cuando esté bien esponjadito y que los piquitos se formen bien firmes y se queden paraditos Espero que alcances a ver cómo se ve el icing adentro del bowl Se ve bien suavecito, muy esponjadito y muy brillante Y también es muy importante que tengas un contenedor donde siempre vas a poner tu royal icing Esto es tan importante como la calidad de los ingredientes que vas a utilizar para hacerlo Y también solamente los uso para mi royal icing Nunca pongo nada grasoso en ellos Este royal icing tiene una vida de anaquel muy buena porque utilizamos el polvo de merengue que está hecho a base de claras de huevo pasteurizadas y no utilizamos leche ni ninguna otra cosa que se puede echar a perder fácilmente Y lo puedes utilizar hasta por dos semanas y no necesita refrigeración Ok, esto ha sido todo por hoy Espero que este video te sirva muchísimo Y si tienes alguna duda, por favor, dímelo en la cajita de descripción Y no se te olvide de suscribirte y apachurar la camponita de notificación Seguirme en mis social media Y no se te olvide de ser súper creativo en tu repostería y especialmente en tus galletas decoradas Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Chau, chau, chau Chau, chau Chau Chau